Aplausos Contigo, solo contigo Contigo, un día moriré Pidiéndote a marchar, tan solo un beso más Contigo, lo peor está tan mal Y lo mejor es superior a lo más grande Contigo, solo contigo Ya ves, mi vida Te la has quedado tú Contigo, el tiempo es tan solo un suspiro Queda un salto al cielo y que opinan que sus sueños fuimos Tú y yo en un beso escondidos Contigo, el tiempo no tiene sentido Los meses son días, los días son horas y las horas Sesenta segundos seguidos Contigo, me he visto amanecer En el polo justo enfrente de mi casa Contigo, hasta un tonto como yo Cree que el mundo gira en torno a su ombligo Contigo, solo contigo Ya ves, mi vida Te la has quedado tú Contigo, contigo Contigo, el tiempo es tan solo un suspiro Que da un salto al cielo y que opinan que sus sueños fuimos Tú y yo en un beso escondidos Contigo, el tiempo no tiene sentido Los meses son días, los días son horas y las horas Sesenta segundos seguidos Has cazado al vuelo todas mis lágrimas Has llegado a tiempo de evitar una inundación Y hoy mi corazón es mi único reloj Contigo, el tiempo es tan solo un suspiro Que da un salto al cielo y que olvida que sus sueños fuimos Tú y yo en un beso escondidos Contigo, el tiempo no tiene sentido Los meses son días, los días son horas y las horas Sesenta segundos seguidos Contigo, el tiempo es tan solo un corto Se estáis a los días, los días son horas y las horas Con el tiempo es tan solo un participado Se estáis a los días, las horas y las horas